48 comparendos, 32 vehículos inmovilizados, se nos presentaron 8 accidentes donde resultaron 4 personas lesionadas. Muy positivo en el entendido que veníamos de una semana donde se nos presentó el fallecimiento de una señora, cierto, por un accidente. Un fin de semana que ya viene diciembre y entonces la idea es que vayamos comportándonos muy bien los ciudadanos, tanto peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos, para pasar un diciembre en casa, todos en familia y no tener que lamentar hechos por accidentes de tránsito. Afortunadamente en el año 2019 hemos tenido un balance muy positivo, se nos han disminuido la cantidad de accidentes, también las personas fallecidas por accidentes de tránsito. La idea es que no exista ninguna persona lesionada ni muerta por este tipo de situaciones, pero bueno, a veces es un poquito complicado debido a muchas veces al mal comportamiento y algunos conductores que conllevan a estas situaciones. Gracias.